Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo otra vez al canal Bienvenidos de nuevo otra vez a otro Mystery Rider Urbex Hoy vamos a una casa que tenemos echado el ojo hace bastante tiempo Es una casa bastante famosa, para poneros un poco en contexto Es una casa de antes de la época franquista ¿Sabéis que no podemos decir mucho? Porque en esto del Urbex está prohibido Es una norma generalizada, está prohibido dar ubicaciones y demás Pero os aseguro que va a estar muy guapo No sé qué es lo que tendrá la casa, no sé si habrá muebles No sé si habrá cosas guapas de mostrar Pero lo que sí sé es que la estructura es la p***, en serio O sea, la hemos visto un poco desde fuera, vinimos a ver si se podía entrar Sabemos que se puede entrar, por eso venimos directamente Venimos hoy Jaime y yo, tenemos varias bajas Pero bueno, vamos a grabarlo, espero que os guste mucho Y dentro intro ¡Gracias! 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 Mirad lo que nos hemos encontrado Bueno, no nos hemos encontrado, que llevamos ya tiempo buscándolo Y hoy es el día Nos hemos venido Jaime y yo Hoy tenemos varias bajas, pero bueno Tiene una pintaza Vamos para adentro Bueno, estamos delante de la casa Estoy un poco fatigado Porque hemos tenido que subir por ahí Pero bueno Vamos a ver qué encontramos aquí dentro Mirad cómo se ve Es que hay mucha maleza, pero bueno Vamos a entrar A ver qué nos encontramos ahí dentro, ¿no, hermano? A para allá Mirad qué patio tenía el señor No vamos a decir de quién es Porque lo sabemos Pero, como siempre, ya sabéis En estos sitios no se puede decir Ni localizaciones Ni cosas así ¿Vamos a entrar? Fíjate, ¿eh? Mirad, aquí tenemos otro edificio Este estaba derruido Pues hay cosas, ¿eh? Ahí hay unos sofás y eso Madre mía, cómo está la planta de arriba ¡Uf! Mira qué puertas, tío Qué guapo Hay que tener mucho cuidado Porque Esto lleva Abandonado muchísimo tiempo Vamos a entrar por aquí ¡Guau! Mira qué guapo, tío Está genial Mira ese espejo ¡Guau! Hostia, el espejo mola muchísimo Mirad qué bonito Qué guapo Está guapo, ¿eh? Madre Vamos a esta parte No creo que haya nadie aquí ocupando Aunque, mira, ahí hay De haber hecho a lo mejor una fogata Mira cómo está todavía el papel pintado Tío, el Qué bonita, tío Tenía que ser una casa guapísima, ¿eh? Ahí se ve el resto de De una imagen de algo Mira los sofás Qué guapos ¡Guau! Tú fíjate Qué pedazo de casa, ¿eh? Mira qué chulo, tío Espero que se vea bien Uy, aquí hay unas velas Es que esta casa tiene una Una leyenda Mira los cajones, tío Qué guapo Claro, los cajones Lógicamente ya no habrá nada ¡Uy! Un libro, tío Mirad el detalle de la pared De verdad que no sé por qué se abandonan estas casas Así te lo digo Pues porque perdieron Y ahí lo dejo Mira, Jaime Esto es como Un montaplatos Un montaplatos, sí A ver, lo puedes abrir Mira qué guapo El montaplatos Y ahí abajo Pues nada, nos metemos con las linternas Vamos a ver Vamos a ver si podemos entrar Arriba Vamos a ir aquí con cuidado En la parte de arriba Bueno, vamos a intentar subir Fijaos los suelos, ¿eh? Suelo de mármol O sea, esto era Casa De superpasta ¡Guau, tío! Solo con las puertas Ya te indica que es un Que hay pasta en la casa, ¿eh? Esta habitación sí está muy complicada, mira Pero vamos, tampoco hay No, pero puedes verla con otra puerta Gran cosa Vamos por aquí a ver El baño Ya no es lo que queda Sino fijaos en los detalles Estamos hablando de una casa Que tendrá No lo sé 60, 70 años O más Fijaos el suelo Cómo era, ¿eh? O sea Todo hecho A mano Piedra a piedra Madre mía Aquí El primero que entró Se tuvo que llevar de todo ¡Guau! 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 Mira, la terazita Bueno, la terraza Mirad los balcones Es que es impresionante la casa Mirad aquello ¡Guau! Esta es la habitación No tenía sus muebles Lógicamente no hay Absolutamente nada Bueno, vamos a cortar Y vamos a subir A la última planta Y vamos a ver qué hay Este baño era Importante, ¿eh? Fíjate qué bonito, tío Está súper guapo Esta es la planta de arriba Lo que sería el desván Pero vamos, ahí no se puede entrar Fijaos cómo está el suelo Un costo de coco os voy a dar Cuando vengáis a estos sitios Porque sé que muchos hacéis estas cosas Por ejemplo, cuando subáis Como hemos subido nosotros Primero uno Y luego el otro Vamos a ir por aquí Bueno, estamos en la última planta No queda mucho De lo que fue Lo que pasa es que me me flipa Fijaos en esta época Lo que valdrían este tipo de cosas Y el suelo Increíble O sea, cuadradito, cuadradito, ¿eh? Esto sería otra habitación Con más armarios Bueno, la casa es... ¡Vamos! Fijaos de dónde está ¿Eh? ¡Qué ventanales! ¡Qué flipe! Y esto es la terraza Que lógicamente no la vamos a jugar Y no vamos a salir Porque mirad cómo está Cómo está todo Bueno Nos la vamos a jugar Venga Joder, qué mucho miedo Joder, qué mucho miedo Sí Es como una cocina, tío Madre mía No sé si se verá bien Porque está muy oscuro Claro, aquí es donde sería Donde salía servicio a lo mejor Sí De la casa Sí, de la casa Luego estaba ahí el punto a plato Madre mía No sé si se ve bien No sé si se ve bien Porque está muy, muy, muy oscuro Podría ser la zona de servicio Vamos, totalmente Tienen aquí un baño Sí, yo creo que esta es la zona de servicio Donde vivían a lo mejor los empleados La cocina Que ha pasado por tiempos mejores Y aquí tenían pues ¡Hala! Ah, mira Pues mira, por aquí podemos salir Una chivinea CNP Cuerpo Nacional de Policía Muy chula Sí, señor Muy guapa Me gustaría contaros la historia de esta casa Lo que pasa que ya sabéis que En el tema urbex No se puede decir localizaciones y demás Pero... No sé A lo mejor pongo algo Solo os digo que es De antes de la época franquista O sea Guapísimo Guapísimo Os podéis hacer una idea Si buscáis un poco por internet De quién puede ser esta casa Ya os digo Que era de alguien Muy, muy, muy Importante Bueno Vamos a ver las otras localizaciones Que hay como Dos o tres edificios No sé si se podrán grabar Ahora lo vemos Y os contamos Bueno, estamos yendo A la otra Que está justamente ahí atrás Esta es la casa que hemos estado O sea Ahora sí Está todo lleno de maleza Pero imaginaos Esto cuando estuviese En pleno apogeo Tendría que ser una pasada Esto no sé qué es ¿Una capilla? No sé Ahora nos acercamos A ver Bueno, parece más bien un garaje Ahora vemos A ver Vamos a subir aquí Mirad qué escalera Qué pasada Y qué pena Que se abandonen estos sitios Por favor Esto tiene pinta Como de trastero La esta es más de garaje Sí Pero como metía Ah, bueno Podían bajar a lo mejor por aquí Con el coche Sí Tienen banderas Con una pizarrita No sé Y arriba hay algo Sí Sí, hay cuatro cositas Yo creo que esto era el garaje Creo no, se ve Me encantaría encontrar un documento O algo Pero tiene tantos años Que es prácticamente imposible Y mirad Las piedras de mármol O sea Eso valió un pastón Ahora aquí lógicamente Ha grito ya a todo el mundo Vamos a ver si podemos entrar A la parte de arriba Venga Soy el doble de acción De Oscar De Oscar Un plato de acción Tiene pinta de ser una casa de servicio, hay un garaje abajo y dos habitaciones aquí con esto que entiendo que sería un baño. Estoy entrando a lo que parece otra casa. No tiene nada de especial, lo único que me mola es el cacho de pared original que queda. Fijaos la pintura. O sea, no sé, a mí me flipan estas cosas. Porque luego de verdad la casa tampoco... No quiero entrar mucho porque mirad cómo está ahí. Me imagino que donde estoy pisando yo estará más o menos igual, así que me voy a salir. Mirad lo que nos hemos encontrado detrás de unos matorrales. Estamos ahí arriba. Estas escaleritas que bajan... Es que tenía un montón de recovecos la casa, ¿eh? Buah, qué pasada. Esto entraría a la casa donde he estado yo antes. Buah, qué pasada. ¿Tiene la tierra, ¿eh? Sí. Buah. Mirad, estoy en la última planta. Mirad cómo está la casa, tío. Buah. Fijaos la de tiempo que llevará esto abandonado, que ha crecido un árbol dentro de la casa. O sea... Increíble. Mirad lo que estábamos diciendo. Mirad este... Pequeña bañera lavado, no sé, llámalo como quieras. De mármol macizo. ¿Cuánto costaría eso en su época? ¿Y cuánto costaría, como dice Jaime, hacerlo ahora mismo? O sea... Tomar una pasta. No se la han llevado porque pesa mucho. Y bueno, tampoco en esta... Estancia tampoco queda mucho. Está todo bastante... Mira, una cosa más moderna. Bastante mal. Eso es una estufa de leña. Que se ha quedado la pobre ahí. Pero es una estufa de leña más moderna. Sí. Como se ha ido cayendo la casa, ¿eh? Buah. Bueno. Esta no tiene mucha. Vamos a ir saliendo. Mirad la puerta principal que pasaba, ¿eh? Y esta sería... La escalera principal. La que bajaría... Hacia la casa. Venga, va. Vamos a intentar bajar por la escalera. Fijad. Fijaos lo que queda de escalera. O sea... Fijad, ¿eh? esta sería la escalera señorial claro pero está un poco complicado bajar mirad lo que había en mitad de la escalera una fuente y terminaba en el estanque qué pasada pues nada chicos y chicas aprovechando que estamos en un atasco brutal bueno de momento no hay mucho atasco a ver yo me tengo que salir a 3 no hay mucho atasco por aquí espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy de la casa misteriosa a ver y lo de meterse a última hora solo os digo eso es una casa de un alto cargo en su momento de aquí de españa la verdad que está bastante guay gracias Jaime por venirte conmigo este fin de hoy hemos estado solitos está bastante guay no es de las que más muebles y más cosas tenía de las que hemos ido a ver pero joli solo con ver la estructura valía la pena ir así que nada chicos y chicas gracias de verdad por estar ahí nos vemos en 7 días aquí en el canal de aviación y motos que tenemos una ruta con todo el grupo de misteris estoy deseando que llegue el día 28 muchas gracias y nos vemos adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!